La pelota la va tomando Arismendi, arriba ataca Torque, por izquierda juegan para Escoto, Santiago Escoto y el varón Por sur de abanco mirando con Marcelo Allende, ya va el elenco de Torque, juegan al fondo otra vez, última zona para Arismendi Arismendi domina, levanta la vista, mira la cancha, por izquierda va juntándose con Jonathan Rack Rack adelante, juega la pelota otra vez para Santiago Rodríguez, espaldas al arco, gira, toca va Adelante para que la tenga del prete, viene del prete por izquierda la pelota, atención peligro El toque al medio, quería José Álvarez, quedó para Allende, rebote, no la puede sacar Fuenis, peligroso Ataque de Torque, ahora el remate ¡Gol! ¡Gol! Torque, Torque, Torque del prete ¡Gol! ¡Gol, señores! Del Montevideo City, Torque Gustavo del prete cuando por izquierda se metió Teuten al área E hizo un entrevero bárbaro, en el fondo de Capurro no la pudieron sacar Y Teuten abrió por zurda, estaba esperando del prete Esperándola con pierna izquierda, la mete en el segundo palo ¡Ay, gol de Torque! 1 a 0, gana el City Gustavo del prete, el autor del gol ¡Golazo de Cololo! Estaba tranquilo Marini porque tenía la iniciativa Y la iniciativa tiene su premio con este gol A los 19 minutos de del prete Bien Teuten, que armó el entrevero Metiéndose al área por izquierda Ligó algún rebote y después abrió muy bien Para la definición de del prete Que con tiro bajo cruzado Marca la apertura en el marcador Fútbol por Carve Se viene Torque, perota al área Peligro, Teuten, Catarossi ¡Gol! Torque, 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 Catarossi ¡Gol! De Torque, señoras, que sella La clasificación a fase de grupo de Copa Sudamericana La jugada fue por izquierda Tocaron para Guerrero Guerrero para Teuten Teuten para Catarossi Y ya Fénix Todo volcado arriba buscando la igualdad Deja huecos en el fondo Y Catarossi, el hombre que ingresó Promediando el segundo tiempo Sella Y pone el 2 a 0 Gana Torque, Catarossi, el autor de gol ¡Golazo de Cololo! Y lo termina definiendo Torque Que no había hecho mucho por esto Pero que lo consigue El 2 a 0 Para liquidar Recibe para meterse en fase de grupo Y otra vez Teuten Llega para asistir A un compañero En este caso Catarossi Que aparecía solo por la derecha Era el único que había Bueno El pase fue para él Nadie lo marcó Definió bien Ante la salida de Mejía Para liquidar el partido Fútbol por Carve Está ganando Hasta la próxima Almodí El